¿Qué es el consenso fiscal? En verdad, este llamado consenso fiscal, que es un pacto fiscal, muy al estilo de los 90, empezó siendo algo absolutamente infirmable. Si la primera propuesta que hace el gobierno nacional a las provincias, por lo menos para Santa Fe era imposible de firmar, creo que en ningún artículo, era realmente un avasallamiento a las autonomías provinciales, había una cuestión coercitiva muy fuerte. Bueno, hubo posibilidad para los gobiernos provinciales de introducirle algunas modificaciones que eran, reitero, eran cuestiones inicialmente imposibles de ser suscriptas por nadie. Se le introdujeron algunas modificaciones y terminó siendo, como dijo el gobernador, para Santa Fe ganamos 1 a 0 con un gol sobre la obra, cuando veníamos para perder 4 a 0. Es así, todas las jurisdicciones incluidas del gobierno nacional, excepto la provincia de San Luis, firmaron todas y ahora deben ser ratificadas por las legislaturas provinciales, en primer lugar por el Congreso de la Nación, porque ahí hay que ver quién da el primer paso en la ratificación por las legislaturas. Supongamos que Santa Fe ratifica y provincia de Buenos Aires, por alguna razón no, nosotros estamos desistiendo de algunos juicios y Buenos Aires no. O lo mismo con los compromisos tomados por el gobierno nacional. Esto, en síntesis, el consenso fiscal, que no es más, reitero, que un pacto al estilo de los 90, con algunas concesiones arrancadas por los gobiernos provinciales. En definitiva, lo que hace es darle más fondos a la provincia de Buenos Aires. El objetivo central era el famoso tema del fondo del conurbano bonaerense, que estaba como denuncia de Vidal, de la gobernadora Vidal, en la corte, y se hizo lo que a mi juicio fue un acting muy bien hecho entre la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, los medios y algunas actitudes de la corte, en el sentido de que iba a salir en perjuicio de las provincias, que había que pagar una suma exorbitante, si hablaba de 400 mil millones de pesos, lo atrasado, y 60, 70 mil pesos lo corriente. Yo creo que se trabajó bien, haciendo como si el fallo iba a salir. La foto de Vidal con Lorenzetti terminó de asustar a todos. Pero a mi juicio, y al juicio de muchos abogados que entienden mejor que yo los temas jurídicos y constitucionales, no tenía posibilidad de salir ese fallo. Entonces, con la amenaza de un fallo que iba a salir, yo creo que la corte era muy difícil que en el mes de diciembre fuese a sacar un fallo que colapsaba la finanza de todas las provincias y de los municipios. La corte tiene su juego político, pero no al extremo, creo yo, de hacer volar por los aires el régimen de coparticipación en el mes de diciembre. Esto se podía haber resuelto con una ley en el Congreso. O sea, una ley que supuestamente inequitativa se puede corregir con una ley que resuelva la inequidad, pero no con un fallo de la corte declarando inconstitucional. Pero bueno, con esa amenaza sobre las cabezas de todos los gobiernos provinciales, se hurde todo el articulado donde las provincias, por ejemplo, el gobierno nacional exigía que la provincia de Santa Fe desistiera del juicio que tiene ganado. La cosa es imposible, porque nosotros pensemos en cualquier empresa o cualquier persona física que tenga un fallo, que no se puede recurrir que una sentencia definitiva y desiste a cambio de nada. Entonces, Vidal, que no tiene ninguna sentencia, se llevaba la plata y Santa Fe, que tiene sentencia, debía desistir. Ese tipo de cosas fueron terribles. Entonces, se logró incorporar no solo que Santa Fe no desiste, sino acordar un plazo, que es el 31 de marzo, para que haya un acuerdo que rubricaron todos los gobernadores y también suscribió el Presidente de la República. A propósito de este acuerdo, hasta ahora la Nación no ofreció nada respecto a esa deuda antigua que tiene con Santa Fe. ¿Qué garantía hay de que en los próximos tres meses aporte algo? ¿De por lo menos cómo se va a pagar ese dinero? Bueno, Macri dijo que el pacto o el consenso fiscal está para ser cumplido. Esas son las palabras del Presidente de la República. Y están como garantes los otros gobernadores que también firmaron. Porque este consenso es un único paquete, ¿no es verdad? No se puede no cumplir un artículo porque se cae todo el consenso. Está todo muy vinculado, no todas las cláusulas. Con lo cual, logramos, no solo, reitero, no desistir de un juicio ganado, que era el solo hecho de ponerlo sobre la mesa, ya era una barbaridad. Ya era un espanto. ¿Quién podía en su sano juicio manejar fondos que no son propios, desistiendo contra nada? Bueno, ¿en qué van a ver el santafesino de a pie los resultados de este pacto? ¿De dónde se va a materializar? En el tipo que a esta hora está almorzando y dice, bueno, esto firmaron los gobernadores con el Presidente. ¿Y a mí en qué me cambia la vida? Bueno, el hecho de tener una fecha para acordar monto y plazo de la deuda histórica que en estos días van a cumplir dos años donde el Gobierno Nacional no ha hecho ninguna propuesta. Pero sí le sigue dando plata a Vidal y le sigue dando plata a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana pasada anunció que le van a dar 2.400 millones de pesos retroactivos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, un comentario. Estamos en presencia de un gobierno absolutamente centralista y con un fuerte unitarismo en sus decisiones, con matices de federalismo. Cuando hasta ahora éramos un sistema federal con algunos condimentos unitarios, hoy nos vamos transformando en un sistema unitario donde se privilegia, donde están los votos de Cambiemos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Si esto se cumple, digamos, que Nación honra la deuda que tiene con Santa Fe, evidentemente se va a ver visto en forma casi inmediata en obras porque está afectado a obra pública. Eso es una cosa absolutamente concreta. Por otro lado, va a haber una baja gradual en 5 años de determinados impuestos, como ser el impuesto a los ingresos brutos, que supuestamente tendría que redundar en una baja de los costos de algunas mercancías o de algunos productos, o de algunas facturas que se reciben por servicio. Y también de sellos. La ley de sellos tiende a ser eliminado gradualmente también. La contrapartida es que va a haber un incremento del impuesto inmobiliario. Se había planteado con una fórmula inaceptable de que un órgano federal dictamine el valor de todos los inmuebles urbanos y rurales de todo el país. Imagínense que desde Buenos Aires vayan a determinar el valor de este inmueble o el de nuestras casas. Un disparate. Entonces, bueno, ahora se logró que vaya una coordinación con los catastros provinciales, etc. Pero se quería manejar desde Buenos Aires el valor y, por lo tanto, sobre el valor la alícuota para el inmobiliario de todas las propiedades del país. Bueno, pero va a redundar en algo que en alguna medida es correcto, que se grave la riqueza, que son las propiedades urbanas y rurales. Están muy desfasados en el tiempo el tema del impuesto inmobiliario. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos decir? Santa Fe va a recibir algo así como 10 mil millones de pesos en bonos ya el año 2018, que después tendrá que devolver cuando se acuerde el pago de la deuda antigua. Sí. Bueno, son una serie de mecanismos que tienen que o van a tener efecto en la vida de los santafesinos. O, por ejemplo, que el tema de las cajas previsionales no transferidas, por ejemplo, Santa Fe es una de las que no transfirió su caja. Había una serie de penalidades que imponía el gobierno nacional para las cajas no transferidas y no armonizadas. Se peleó y esas penalidades han sido dejadas de lado. Al contrario, se establece una forma de cofinanciar el déficit de las cajas por parte de Nación. Eso también va a redundar en beneficio de los jubilados provinciales. Le pregunto a un hombre que durante muchos años estuvo sentado arriba de la caja santafesina sobre esta baja de impuestos, en particular ingresos brutos. ¿Se pudo haber hecho antes en la provincia o fue necesario este acuerdo nacional? Para ello que además otras provincias también deben reducir esos impuestos. No, se está haciendo. En la provincia existe un espacio creo que inédito, donde hay reuniones periódicas entre los sectores del comercio, de la industria, del campo, de los servicios, con el gobierno provincial. Y se van consensuando la estructura tributaria de la provincia de Santa Fe. Y se ha llegado a acuerdos, como por ejemplo, la baja de ingresos brutos en algunas actividades. Entonces, esto se viene haciendo ya por parte de la provincia de Santa Fe. Y de hecho que es un impuesto distorsivo, no es un buen impuesto, está claro que el 70% de la recaudación propia de Santa Fe proviene de ingresos brutos. Es decir, que tiene un impuesto malo, pero ¿con qué lo reemplazamos? El impuesto inmobiliario de ninguna manera va a poder equilibrar lo que se pierda. Pero como se va a perder en el tiempo, a lo largo de 5 años, se apuesta, yo tengo algún grado de escepticismo, en que la actividad económica vaya a compensar la caída de las alícuotas de ingresos brutos. Eso se verá. Carlos, usted bien manifestó esto de que ganamos 1 a 0 con un gol sobre la hora. Ahora, escuchándolo en parte, parece ser en todo caso, porque ganar 1 a 0 siempre es un triunfo. Escuchándolo uno parece entender que fue el mal menor, en todo caso, lo que termina afirmándose, ¿o no? Hay algunas cuestiones altamente positivas, como digo, fijar una fecha para acordar el monto de la deuda, porque si no, el gobierno no la iba a pagar. Yo también tengo dudas de que el gobierno dé una señal de querer arreglar. Eso se verá en el tiempo. Pero si nosotros lo... De la lectura de cómo venía, que era el 4 a 0 que dijo Lipsi en contra, a cómo terminó siendo, porque además esta bendita cláusula de 31 de marzo para acordar, no se iba a poner. Y ya Frigerio había dicho, bueno, todos los que quieran firmar levanten la mano, vamos todos a firmar a un salón contiguo y firmamos. Luego, sobre la hora, se logró introducir esta fórmula. Y después hay algunas pequeñas cuestiones, como digo, positivas, como el inmobiliario, que no lo resuelvan desde Buenos Aires. O, por ejemplo, que las provincias, en teoría, no van a perder fondos por la coparticipación plena de impuestos a la ganancia y por la afectación plena del impuesto al cheque para la ANSES. Entonces, todas las provincias van a perder, salvo Buenos Aires, pero el gobierno se comprometió a compensar en forma diaria, que no sé cómo la va a ser, pero en forma diaria compensar esa pérdida de recaudación. Después hay que ver cómo quedan los municipios, que es un actor importante. Además están haciendo cuentas con esa famosa plata de la edu de la Nación, que es coparticipable para los municipios, y ya sacan cuentas de lo que van a gastar, y hasta ahora no hay un peso de eso. Bueno, pero el gobierno provincial ha tenido un gesto realmente importante que yo participé en esa elaboración. Adelantarle a los municipios su porcentaje de coparticipación a cuenta de cuando se dé el fallo. Ese adelanto está vinculado a la obtención de un crédito externo de 300 millones de dólares, que el gobierno ya tiene, lo tiene que aprobar la legislatura. Pero cuál es la idea. O sea, darle un anticipo para hacer obras a todos los municipios a cuenta de la deuda global. Entonces también hay otro efecto no menor, que no tiene que ver con el consenso, tiene que ver con una iniciativa del gobierno provincial, que está claro, tiene que ver con la deuda, y la deuda está contemplada en el consenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!